la segunda noche me rompe la vida me sanó el cariño de curar el dolor nada está prohibido en mil y una noche en el plafetazo me ganó el amor yo no le tengo miedo nada más que a la envidia así a la falta de talento la mujer es muy linda mejor la mujer es más linda que el hombre me encanta lo que todo lo que se hace en gana más esto es un programa que es duro está de moda y yo estoy en lo trending ya te enteraste no no todo lo que dicen ahora que dicen que voy a casar con tony cortez que está diciendo mi querido ingeniero de audio acá de tu amiga dice pero si vino acá tu pareja está contigo es tu personal manager te vas a casar y te anuncian que me voy a casar con tony que es eso que dice tony de eso bueno él se va a casar con una millonaria la productora de la película o sea te dejó por la millonaria no 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 yo lo aclaro no 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 mire 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 me dice mi personal manager llega lo que llega porque ya te encantó la fiesta con el con el bafetazo y le digo no es que me llevo bien con todos estos chamacos me dice vea lo que vas a decir pero es que hay que hacer una introducción primero o sea él es mi amigo de toda la vida desde niño incluso creo que no ha salido nunca del clóset porque no va a salir o no 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 es un clóset si tony no necesita ningún clóset de ropa y de prendas porque además lo único te es amigo mío toda semana está viendo esto me dice y el lunes estás con nosotros aquí esta semana no 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 tampoco otro que no es un closet de joyas de prendas fíjate que le va a regalar a amabel un anillo de 65 mil dólares como este fue muy caro este esmeralda mírenla bien muy caro todo lo que tengo es muy caro pero eso pero te digo si a mí me regala ese anillo de 65 mil gracias a don antonio oficialmente que estamos haciendo la invitación al bafetazo para ver que tú tienes que ir con esta calentación que estamos armando mínimo yo voy a cantar la de maría en esa boja porque eso va a estar por encima la pregunta no va a ser más grande que la mía pero va a estar buena la pregunta del millón tú invitarías al biblia sabor como que aquí no sé tú sabes como para que él siempre buscaba de la lengua imagínense